Pura Cuadra Don Lupe y la gente de Casablanca El 19 de marzo Presente lo tengo yo, el caballo de la sierra Que en San Benito corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres Fiel alazán de los ricos El que corrió el alazán Me decía del diablo verde, váyanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde El corredor del rocío Hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Y tanto de mocorito Conta le gaste dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Contéstalos se vamos paz Basta de tantas garatas, se nos acabó el dinero Nos quedan bueyes Música Como a las once y cuarenta Se arranca del partidero Como a las doscientas varas Se quedó atrás el ligero Se quedó atrás el ligero El rocío El rocío ya se va Se lo llevan pa' la tierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra Ahí quedamos con este corrido compadre Pa' toda la gente de carreras Música